Hola, bienvenidos a una edición especial de Hablemos de Cine. Y bueno, como saben, ya va a ser el día del niño y me llenaron el set de juguetes. Tengo a unos invitados muy especiales. ¿Cómo te llamas? Carlos Rígel Carré Cuárez. ¿Y tú cómo te llamas? Rígel Jesús Carré Cuárez. ¿Y cuántos años sean? Yo, diez. ¿Y esto? Yo, siete. Órale, qué bien. ¿Y de qué películas nos van a hablar? De Toy Story, Minions y Cars. Y así es, les vamos a hablar de tres películas, Toy Story, Cars y Minions. Les hablaremos primero de la película Toy Story, una película de 1995. Fue el primer largometraje de Pixar y, bueno, es el primer largometraje animado hecho por computadora. Iván, tú me decías que a ti te gusta más Toy Story, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son tus personajes favoritos? Woody. Woody. ¿Por qué te gusta Woody? Porque es un vaquero. La película de Toy Story tuvo tres dominaciones al Oscar y ganó un Oscar honorífico para su director por los avances tecnológicos que permitieron la animación en computadora. Pero bueno, ¿qué parte es la que te gustó más de Toy Story? Donde Woody conoce a vos. Donde Woody conoce a vos. ¿Te acuerdas bien cómo fue? ¿O por qué? ¿Cómo lo conoce? Sí, que Andy había cumplido años y que le traje un regalo, que ahí venía vos. Y que se pone celoso Woody, ¿verdad? Sí. La película contó con Tom Hanks en la voz de Boss Lightyear y Tim Allen en la de Woody. En el doblaje para México fue Carlos II y José Luis Orozco. Terminando el programa, vean la película de Toy Story. ¡Vamos! Cars es una película animada de 2006 y es la última producción de Pixar antes de ser comprada por Disney. Y tú me comentabas que te gusta mucho Cars, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de la película? Donde Matt le va corriendo en revés. ¿A qué parte es esa? No me acuerdo. Es un... Matt le enseña a Cars de que... De él sabe correr en reversa. Oye, ¿y el Rayo McQueen tiene seguro de vida o seguro de coche? Pues ninguno. ¿Dinguno? ¿Por qué? Además, no existió seguro de ahí. Ah, eso. Oye, ¿y tú sabes por qué el Rayo McQueen tiene el número 95? Bueno, es porque en honor a la película de Toy Story que salió en ese año, en 1995. Oye, ¿y qué personajes te gustaron más de Cars? De Carlos, pues el Rayo McQueen, Nate, Sally y... Ah, Sally Carrera. Ah, Sally Carrera. ¿Y cómo se llama el que cambia las llantas bien rápido? Eh, Willy. ¿Cómo? Willy. Willy. Ajá. ¡Wido! ¡Wido! Que le gustan mucho los Ferrari. ¿Y te acuerdas de la escena al final cuando conoce al Ferrari? Ah, sí. ¿Qué pasa? Que se desmaya. Dainoco también, bueno, sale en Cars y también sale en Toy Story como una gasolinera. Empezando la carrera final de Rayo McQueen, sale en la camioneta de Pixar Planeta. ¿Sí sabías que en la camioneta salen todas las películas de Pixar? Sí. Sí, ah, qué bueno, qué bueno observador eres. La película contó con las voces de Cuno Becker, Pedro Armendariz Jr., César Bono y Keitel Castillo. Y Bessi es el único carro que no habla y se mueve solo. ¿Quién es Bessi? Bessi es una máquina de echar chapupote. Ah, sí, cuando llega a... A Rayo de los Prínci y a el Palimato Carlos le dicen que tiene que construir la carretera. Y entonces él va jalando... A Bessi. Exacto. Y en la placa de mate y del tren aparece el número A113, que es el número de ahora donde estudiaron los productores y animadores películas. Así es, también aparece en casi todas las películas, como en Toy Story, exacto. Y bueno, Cars ha sido la película más rentable de Pixar y no solo por su éxito taquillero, sino por toda la mercancía que hicieron, llegaron a ganar más de 10 mil millones de dólares. En la película hay varias imitaciones a personalidades famosas, como la de Arnold Schwarzenegger y bueno, entre otras. La película Minions es una película de 2015 de los Universal Studios. Y bueno, ¿tú sabes dónde salen primero los Minions? De la película de Minions, ¿cuál es tu parte favorita? La de donde conocen a Arnold. ¿Y la tuya? La película de los Minions ha sido la más taquillera en la historia, bueno, en la historia de las películas animadas, solo superada por Frozen. Y como sabemos, los Minions ya habían salido en otras películas, que son las de mi Minion favorito. Y a ustedes, ¿cuál película de mi Minion favorito les gustó más? A mí, a... ¿Por qué? Donde... Porque adoptan las niñas, ¿por eso te gustó más? Vale, y a ti, ¿cuál te gustó más de esas? La 3. ¿La 3, por qué? Porque conoce a su hermano. Ah, sí, su hermano gemelo, ¿no? Que estaba perdido y... ¿Y qué van a hacer? Van a... Van a robar al diamante. El diamante, al otro villano, ¿no? Al otro villano. Igual, es una muy buena película. Los Minions malvados son los morados porque son los opuestos a los amarillos. Las canciones de mi villano favorito son de rock. Son de Minions. Ajá. ¿Las canciones de qué? De Minions son de rock. Ah, sí. Pues salen canciones de los Beatles, de Who, de The Tortles, etc. La película cuenta con las voces de Thalía, Ricky Martin, Andrés Bustamante, Alfonso Herrera y Mariano Soria. Disfruten la película el día miércoles. Gracias por acompañarme en esta edición especial de Hablemos de Cine, el día del niño. Espero la hayan disfrutado mucho y nos vemos en la próxima.